Yo tengo una casita que es azul, azul, muy llena de objetos y personas como tú. Si tú quieres entrar, vamos juntos a contar. Toquemos a la puerta, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas a este cuento que hoy el Fondo de Cultura Económica te trae. Justo para ti. Yo soy Janet Pankowski, narradora del Fondo de Cultura. Y el cuento que te voy a contar esta vez es un cuento que ganó el certamen de álbum ilustrado a la orilla del viento de la autora Aitana Carrasco Inglés, Ramona Lamona. Y esta es la historia de cómo Bruno conoció a Ramona Lamona. Que no era una mona, era su hermanita. Que Bruno tenía casi seis años y vivía en una casita azul. Yo tengo una casita que es azul, azul, muy llena de objetos y personas como tú. Si tú quieres entrar, vamos juntos a tocar. Llamemos a la puerta, vamos a comenzar. Bruno, abre, abre, abre la puerta. Vamos a encontrarnos a Bruno de casi seis años que vive en su casita azul. En esa casa vive abuelo y abuela son uno y dos. Mamá y papá son tres y cuatro. La gata fola que llegó después el cinco es. Y los cinco peces son seis, siete, ocho, nueve y diez. Y claro, con Bruno, once, once ocupantes en la casa azul. Un domingo por la mañana salieron todos de paseo. Y hoy, al volver, al volver se dieron cuenta que ya no había peces en la pecera. No, Bruno, ay, eran los peces que Bruno y su abuelo Ramón habían conseguido juntos. Eran esos peces que ellos habían llamado gla, gle, gli, glo y glú. Y no estaban en la pecera, no. No, ay, once menos cinco, seis ocupantes quedan en la casa azul. Miau, miau. Una tarde, los papás de Bruno llegaron con dos periquitos, uno verde y uno azul. Ay, Bruno les puso por nombre piojo y lechuga. Venían en una jaula a prueba de gatos, no se preocupen. Seis más dos, ocho ocupantes en la casa azul. Un día de lunes, cuando Bruno regresó de la escuela, dijo, ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelo! El abuelo no estaba. Es que está en el hospital, dijo la mamá. ¡Ay, tiene pulmonía, dijo el papá. No pasa nada, dijo la abuela. Pero sí pasaba. Bruno le dio mucho miedo que a ese abuelo le pasara lo mismo que a los peces anaranjados. Y de alguna manera eso sucedió porque el abuelo no regresó a casa. Ocho menos uno, siete ocupantes en la casa azul. Bruno, así es la vida, dijo la abuela. Le llegó su hora. Bruno tiró el reloj a la pecera. Él no iba a permitir que le llegara nunca ninguna hora. Un martes, la mamá de Bruno llegó con una gran noticia. Bruno, vas a tener una hermanita. ¿Una hermanita? Ah, primero vienen los pericos a sustituir a los peces. ¿Y ahora la hermanita va a sustituir al abuelo Ramón? No, 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 no. Yo no me pienso olvidar de mi abuelito, ni de mis peces, ni de nada. No, bueno, Bruno no, pero mientras tanto la mamá se iba poniendo gorda, 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 muy gorda. Y el papá se iba poniendo carpintero, carpintero, muy carpintero, porque miren, se puso a construir una cuna. La abuelita tejedora tejía y tejía y tejía un tejido muy, muy largo. Y un miércoles en la merienda justamente estaban todos reunidos. Y se pusieron a pensar qué nombre le iban a poner a la nueva bebé. Ah, que se llame Clara. Ay, no, Ángela. No, que se llame Carla. Ay, Petr, decían los pericos. Y miana, decía el gato, cuando de pronto Bruno dijo, no, que se llame Ramón. Pero no se puede llamar Ramón, dijo la abuela. Esto es un nombre de niño. Ah, pues entonces, que se llame Ramona. Y sorprendentemente, todos estuvieron de acuerdo. Así llegó el día en el que la mamá se fue al hospital. Ay, Bruno apretaba los ojos muy fuertes y trataba de pensar en cosas bonitas. Vamos a pensar en puras cosas bonitas, porque en el hospital no quería que a su mamá le fuera a pasar lo mismo que al abuelo. No, no. Y su abuela le decía, no pasa nada. Oh, pero pues Bruno ya sabía, la última vez que la abuela había dicho, no pasa nada, sí había pasado. Así que él pensaba en cosas bonitas y así pasaron los días. Y regresó la mamá con la bebé. Siete, siete, más uno, ocho ocupantes en la casa azul. Aunque cuando la bebé lloraba, era como si hubiera mil ocupantes en la casa azul. Y todos decían, ay, pero ¿qué le pasa? Bruno decía, tiene hambre, tiene sed, tiene sueño. Ay, tan mona que es mona. Bruno decía, el cual mona parece ratona, arrugada y sin cola. Bruno miraba el retrato de su abuelo. Él sabía que si su abuelo estuviera ahí, le haría caso solo a él. Cuando se sentía así triste, iba a la cuna de su hermanita y le decía, ¡Ramona, la mona! Y la bebé se reía muchísimo. ¡Ramona, la mona! ¡Ramona, la mona! Y la bebé se carcajeaba. Y Bruno también le platicaba mucho del abuelo Ramón. Un día estaban todos en la mesa y todos le decían a Ramona, A ver, Ramona, di mamá, 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 decía la mamá. Y el papá que decía, a ver, di papá, 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 papá. La abuelita que decía, abuelita. Y piojo y lechuga, mientras el gato decía, ¡miau, miau! Y Bruno pensaba, ¡ay, pero qué bárbaro! Pues sí, Ramona va a hablar cuando ella quiera. Y de pronto, Ramona abrió muy grandes los ojos, abrió muy grande la boca y dijo, ¡Bruno! ¡Bruno! Y desde ese día, Bruno y Ramona fueron los mejores amigos. Compartían todo, claro, a veces también se enojaban. Sobre todo cuando Ramona rompía algún juguete. Y también cuando Bruno le decía, ¡Ramona, la mona! Pero siempre hacían las paces y volvían a compartir. A veces se escondían para decir malas palabras. Y ahí detrás de una caja decían, ¡ipi! ¡popo! Y así pasó un día, y otro día, y otro día más. Se acercaba el cumpleaños de Ramona. Y Bruno decidió hacerle un dibujo, claro, un dibujo de la Casa Azul. En el que estuvieran todos, los que están y los que no están también. Cinco peces. Gla, gle, glil, glo, glu. La gata, pola, piojo y lechuga, mamá y papá. Y abuelo Ramón, y abuelita. Y también Bruno y Ramona. Catorce ocupantes en la Casa Azul. Junto con Bruno, con Ramona, y con todos los ocupantes de la Casa Azul, decimos, Yo tengo una casita que es azul, azul. Muy llena de objetos y personas como tú. Si tú quieres entrar, vamos juntos a tocar. Toquemos a la puerta, vamos a terminar.